Una persona sin vida de sexo masculino fue localizado esta tarde en un terreno valido de la colonia Misael Muñez al sur de la ciudad. Tras una llamada de emergencia, agentes municipales se trasladaron a las calles Teporaca y Oscar González de la citada colonia y pudieron localizar el cuerpo entre unos matorrales en las faldas de un cerro. El lugar fue acordonado y agentes de la fiscalía realizaron las primeras investigaciones del caso. La víctima vestía pantalonera azul y camiseta del mismo color, pero hasta el momento no se conoce su identidad así como sus características físicas. Personal médico forense se encuentra en el área para trasladar el cuerpo al C4 y practicarle la necropsia de ley. Informó para Relevancia Chihuahua, Miguel Chacón.